¿Qué tal? ¿Cómo están esos ánimos después del fallecimiento de tu amigo? Pues bueno, ahí vamos. La vida desgraciadamente continúa así y hay que seguir para adelante. Y bueno, hoy hemos tenido que venir a trabajar y en mi fábrica de ropa me he hecho esta camiseta para rendirle un poco el homenaje público. Y poco a poco, cuestión de tiempo y ya está. Y ya está, que es lo que desgraciadamente nos toca. Con él, Iván Familiares, ¿también eres amigo de la familia? Yo soy su amigo de hace muchos años y ha sido una pena para todos lo que nos creen, lo que lo queremos y lo único que tengo que decir es que era una de las mejores personas que he conocido. Ya sé, no estoy con más nada que decir. Gracias. ¿Y qué tal con Ilenia? Bueno. ¿Cómo está la relación? ¿Amistad o algo? Bien, bien. ¿Y el corazón tú cómo lo tienes? Tranquilo también. Gracias Antonio, gracias.